Recuerdan que la sociedad y la democracia que hoy vivimos ha sido construida por cientos de mexicanas y mexicanos que buscaban un mejor país. Las leyes que hoy nos rigen son también resultado de una constante evolución que ha sufrido reformas con la finalidad de poder contar con las garantías que nos brinden la libertad, acceso a la justicia y el cumplimiento de la ley.